Hola, mi nombre es Nicarandes y estoy compartiendo preguntas y comentarios que se me hacen relacionadas al tema de lo que es un curso de milagros. Siempre recordando que el objetivo del curso es que tú desarrolles una relación íntima con esa parte de ti, que la llamamos Espíritu Santo, mente recta. Eso que solo a través del silencio, a través del perdón, a través de la introspección, a través de esos estados de instantes santos como quien dice, puedes desarrollar esa relación. Obviamente no soy un maestro de un curso de milagros porque el curso tiene un solo maestro. Yo lo que puedo hacer es recordarte dónde poner tu atención para que tú tengas y desarrolles esa relación con ese único maestro que es el que todos compartimos. Así que bueno, para efectos estoy jugando un papel y el papel es de una persona que comparte comentarios a preguntas de esta índole. Así que bueno, aquí tengo otra pregunta y si sientes que te sirve bien y si no, pues no pasa nada porque a fin de cuentas es simplemente un juego que estamos jugando aquí en esta experiencia que aparenta ser la experiencia física donde supuestamente el hijo se separó del padre y nunca sucedió. Pero bueno, la pregunta va así. Hola, vi tus videos en YouTube, muchas gracias por compartir. Un curso de milagros me ha llamado mucho la atención desde hace un par de años y siento me ha ayudado mucho para aquietarme. Tengo una pequeña, si no, ok, tengo una pregunta. Si no he logrado acomodarme en el mundo, ni con una pareja, ni con el trabajo, con saber hacia dónde caminar en el mundo y solo refugiándome en un curso de milagros, ¿necesitaría un psicólogo? Todos necesitamos un psicólogo, ¿no? Digo, del mundo, Espíritu Santo sería el psicólogo. Y ese sí, lo necesitamos todos. Continúa, yo confío en que todo está bien y que me tengo que aceptar y aceptar a los demás de alguna manera, pero no sé si eso es una excusa del ego para no hacer nada. Llevo un año votando empleos por cualquier excusa que realmente me incomodan. Cerca de ocho empleos, igual que personas, bueno, pareja. Si me siento ya muy incómoda con una persona y esa incomodidad es el ego que juzga, ¿tengo que tratar de cambiar mi mentalidad con respecto a esa persona y aguantarme aunque me sienta incómoda ahí? Seguramente al Espíritu Santo no le importa todo este sufrimiento de mi pequeño personaje, pero yo quiero mejorar como ser humano, como humano, aunque no sé por dónde. Nick, gracias por estar. Ok, mira, hay un par de cositas aquí muy interesantes. Una que aparenta una contradicción, que empiezas efectivamente contestándote correctamente y después como que el ego entra por ahí. Vamos a empezar por aquí. Dices, ¿dónde está? Si no he logrado acomodarme en el mundo, ni con una pareja, ni con el trabajo, con saber a dónde caminar en el mundo y solo refugiarme en un curso de milagros, ¿necesitaré un psicólogo? Mira, esa pregunta hay que ser un poco cuidadoso, ¿cómo tratar de comentar en ella? Porque yo también me encontré en ese espacio. No sabía qué iba a ser de mi vida, no sabía en qué dirección iba, no sabía qué quería de mi vida, no sabía nada. O sea, prácticamente estaba completamente perdido. Y sin embargo, no era un psicólogo lo que necesitaba. Lo que necesitaba era seguir practicando y confiando en el proceso, porque en realidad se está sanando mucho que está saliendo a la superficie. Cuando tú empiezas a elegir el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, elegir esa paz interna, refugiándote en el curso, sí, hasta un punto mucha gente puede refugiarse en la espiritualidad para efectos, para no tomar responsabilidad. Pero yo no creo que eso puede ser el caso contigo necesariamente, o sea, digo, hasta ahorita, en este momento. Yo tuve que refugiarme en el curso, pero yo no me refugiaba en el curso leyéndolo, ¿ok? Yo me refugiaba en la paz. Yo me refugiaba en elegir la paz y yo me iba a la playa o me iba en el carro a algún sitio y me sentaba a meditar y me sentaba. Eso es donde yo me tenía que refugiar en ese momento, porque era lo mejor que pude hacer conmigo. Entonces, a raíz de eso, a raíz que se va sanando la culpa interna, pues la inspiración a lo que tenga que hacer en cada momento es lo que surge. Y obviamente, pues yo poniendo un pie en frente del otro me llevo a donde estoy. Por lo tanto, yo no te puedo decir qué hacer ni qué no hacer si necesitas un psicólogo o no. Pero sí podría recordarte que continúes eligiendo esos estados de paz interna para que puedas poco a poco identificarte con ese espacio, con esa mente recta, como quien dice. Y simultáneamente, si sientes que necesitas un psicólogo, pues no pasa nada. Pues confía en que si esa es la dirección que te sientes inclinada a ir, agarras al Espíritu Santo de la mano. Espíritu Santo, no sé qué hacer. Estoy perdida en este momento. Y simplemente perdida. Me imagino que es una mujer la que está preguntando. No sé, o sea, perdida o perdida. Así que, dado es el caso, pues, de nuevo, no tienes que preocuparte por la decisión porque eso se dirige. Pero sí, entonces toma pasos. O sea, en vez de esconderte en el curso, quizá lo más apropiado sería empieces a tomar un paso hacia el frente para que por lo menos empiezas a mover y el Espíritu Santo te puedas redirigir. Pero en mi proceso personal, yo me acuerdo que yo no sabía qué iba a hacer con mi vida tampoco. O sea, tengo mis talentos, tengo las cosas que pude haber hecho, pero no tenía el deseo de hacer nada. Lo único que yo pude refugiarme fue en la paz de Dios. No esconderme en la paz de Dios, como quien dice, esconderme y no darle frente al mundo. Era simplemente, a un nivel más profundo, Espíritu Santo, no sé qué hacer y decirlo de corazón. No simplemente decir, no sé qué hacer para que Él haga las cosas. Es simplemente de corazón decir, necesito ayuda. Y obviamente pedir ayuda es lo que todos tenemos que hacer y eso es lo que no hacemos. Por eso es que creemos que podemos hacerlo por nosotros mismos, hasta que caemos en nuestra propia trampa. Así que esa parte de tu pregunta, si tú sientes que a un nivel más profundo eso es lo que te sientes inclinada a hacer en este momento, bueno, un pie enfrente del otro. O sea, no tienes que tratar de juzgarte por cómo va tu vida, porque de nuevo, nosotros no sabemos lo que queremos. Y simultáneamente el curso te dice que tus grandes avances muchas veces te has dado cuenta que han sido retrasos. Y lo que tú creas que eran retrasos, terminaron siendo avances. ¿Quién sabe si en esto que aparenta ser un retraso para ti puede ser un avance porque estás limpiando parte de esa culpa interna? ¿Ok? Eso es lo que me siento inclinado a compartir a esa parte de tu pregunta. Luego continúas. ¿Yo confío en que todo está bien? Bueno, en realidad hay que tener un poquito de cuidado con eso de que todo está bien. Porque es fácil esconderse cuando las cosas están esbaratándose y decir que todo está bien. Lo único que está bien es que tú, como ser, como esencia, estás perfectamente bien en los brazos de Dios. Eso sí es, todo está bien. En este mundo nada está bien. En este mundo todo está mal. Todo está cambiando constantemente. No queremos utilizar eso como una forma de negación. O sea, es que hay que ir un poquito. Pero, para efectos de tú seguir eligiendo la paz interna, seguir eligiendo el Espíritu Santo, todo obra conjuntamente para el bien, que significa que todo te está llevando a seguir practicando el proceso del perdón. Y desde ese punto de vista la mente se va a ir poco a poco sanando. Luego continúas. ¿Y que me tengo que aceptar y aceptar a los demás de alguna manera? De nuevo, no es que te tengas que aceptar o que debas aceptar. Es que la aceptación acepta todo. O sea, digo, yo me puedo aceptar tal como me experimento. Y eso es prácticamente un proceso de aceptación. O sea, aceptar a los demás es simplemente o aceptas o sufres. Es tan simple como eso. O sea, o juzgas o aceptas. Esa es la diferencia. O sea, que el beneficio de la aceptación es que estás en paz. Ese es el beneficio prácticamente. Dices, pero no sé si eso es una excusa del ego para no hacer nada. De nuevo, eso tendríamos... Depende. O sea, en muchas cosas puede ser la excusa del ego. Sí, efectivamente. Pero a veces no. Todo depende cuál es tu intención. Y si tu intención es de verdad seguir sanando la mente, pues lo que estás haciendo es lo que tiene que suceder en tu vida. Por lo tanto, no tienes que sentirte culpable si debes o no debes hacer. Yo me encontré en esa misma encrucijada también muchas veces. No sabía si debería hacer algo, qué hacer o qué no hacer. La vida se me fue acomodando de una forma muy interesante. Y lo que tenía que hacer se hacía. Y a veces momentos conseguí el trabajo y podía trabajar. Pero hay un punto que ahora voy a tocar en tu tema que sí la voy a traer aquí. Pero vamos a continuar. Dice, llevo un año votando empleos por cualquier excusa que realmente me incomodan. Esa es una línea que tenemos que tener mucho cuidado. Dice, cerca de ocho empleos al igual que personas, bueno, parejas, ok. Si me siento incómoda con una persona y esa incomodidad es el ego que juzga, tengo que tratar de cambiar mi mentalidad con respecto a la persona y aguantarme aunque me siente incómoda. Ok, vamos a tocar esas dos líneas. Vamos a la primera. Dice que llevas un año votando empleos por cualquier excusa, te sientes incómoda. Ahí tienes el ego agarrado. Ahí sí, ahí tienes el sistema de pensamientos del ego enganchándote. Porque el universo es neutro. No hay nada que te tenga que incomodar. Lo único que te incomoda es tu interpretación o tu percepción de lo que estás percibiendo en tu vida, de lo que está sucediendo en tu vida. Un trabajo es un trabajo. Y lo que el trabajo te provee es una oportunidad de generar ingresos. No importa si estás limpiando zapatos o si eres un mesero o eres un CEO o eres un empresario. No importa lo que sea. Un trabajo es simplemente una oportunidad para tú servir y al mismo tiempo recibir compensación financiera. Cuando yo estaba en mi mundo perdido, se me presentaron oportunidades de trabajo que yo las cogí. Y yo me acuerdo que, de hecho, mira, te voy a contar una historia. Yo tengo un video de una canción de salsa que se llama Mi chica linda. Y yo estaba trabajando en una imprenta hace mucho tiempo. Un trabajo temporal, o sea, a mínimo, salario mínimo. Y me acuerdo que yo estaba muy agradecido de que por lo menos tenía un empleo mientras estaba ahí. Sí, había momentos que me sentía que estaba en un callejón sin salidas. Y sí, tuve mis momentos, pero nunca solté ningún empleo desde ese punto. Yo fui agradecido porque tenía esa oportunidad. Un empleo solté cuando fui, antes de empezar a escribir mi libro, lo que pasa cuando deja decir que fue la versión en inglés originalmente. Estaba trabajando en una tienda de música, pero yo sabía que ese era el próximo paso para mí. Pero yo nunca hice el empleo del problema. Simplemente yo observé el proceso. Pues en esta compañía de imprenta, yo me acuerdo que la canción Mi chica linda, yo tenía este... Mi chica linda, mi chica mía, si en ella pienso, siento alegría. Y es que en mi mente no hay espacio para nadie más. Y eso es en el 2005. No, perdón. 2008. Ok, 2008. 2008. Y hace un par de meses atrás grabé esa canción en una... En música. O sea, que si vas a mi página web nicarandesmusica.com, vete a los videos para que la chequees. Y, perdón, a lo que voy es a esto. Me desvío un poquitito. Lo que voy es que si tú estás soltando trabajos porque te incomodan, ahí te lego te pillo. Porque, de nuevo, lo que te incomoda es de la forma que tú percibes. Acuérdate que el trabajo es una proyección de tu mente. O sea, tú estás incomodándote de ti misma. ¿Ok? No significa que tienes que dejar pasar por encima por cualquier persona si te faltan el respeto o lo que sea. No. Pero, simplemente, si estás soltando trabajo, pues la vida te está dando oportunidades para que te eches para adelante y tú misma te estás tirándote el caballo. Porque eso mismo, quizá por miedo, por juicio. Ahí tenemos que mirar eso. Ahí tienes un procesito de perdón. Eso sí. Simplemente tienes que aprender a ver las cosas de otra manera. Y eso es lo que el Espíritu Santo te enseña. ¿Qué? Eso es parte de tu pregunta. Después dices, cerca de ocho empleos, al igual que personas, bueno, pareja, ok, vamos a tocar esta hora de aquí. Porque puede aplicar el trabajo, pero vamos a tocar esto aquí. Yo también hubo momentos cuando sentí que tenía que soltar el trabajo, pues confié de que eso era lo que tenía que hacer para mí. Pero no lo hice con resentimiento, no lo hice tratando de decir que era un trabajo que me incomoda, que era malo. Es que algo en mí ya sentía que era el próximo paso. Más nada, ok. Dices, si me siento ya muy incómoda con una persona, y esa incomodidad es el ego que juzga, ¿tengo que tratar de cambiar mi mentalidad con respecto a esa persona? Sí. Esa parte de tu pregunta, sí. Eso es lo que el Espíritu Santo te ofrece, un cambio de mentalidad. Así que por ese lado está bien. Ahora, vamos a la segunda parte. Dices, y aguantarme aunque me sienta incómoda ahí, no, ok. Ahí tú ves como esa pregunta se intersecta, ok, no. Cambiar de mentalidad es lo que el Espíritu Santo te ofrece para que tú experimentes paz. Pero tú no te tienes que quedar en un sitio donde quizás se te está tratando de alguna forma o sientes que no tienes que estar ahí por alguna razón. A veces gente se queda en parejas disfuncionales creyendo que tengo que perdonar para sanar, cuando en realidad eso es tortura. Eso no es perdón, eso es tortura. Y quizá el milagro en ese caso sería salir de esa experiencia. Por lo tanto, ahora, si tú estás buscando parejas, que eso puede, esta es la posibilidad aquí. Si estás buscando pareja para que llenen algún vacío, obviamente eso ninguna pareja lo va a poder hacer. Y temporalmente puede que sientas la comodidad o el placer de lo que está pasando con esta experiencia, pero después al cabo del tiempo eso se va a ir. Entonces vas a querer cambiar para la otra pareja. Y todo está basado en la escasez que tú sientes cuando crees haberte separado de Dios y estás buscando que ese amor que está en ti lo llene algo en el mundo, un trabajo, una pareja. Por eso es que te sigues incomodando y sigues cambiando. Así que, de nuevo, para los efectos, sí, tratar de mentalidad, cambiar de mentalidad, no eres tú quien cambia de mentalidad. Es abrir tu mente al sistema de pensamientos del Espíritu Santo. Él es el que hace el cambio de mentalidad a través de ti. El ego no puede cambiar de mentalidad. Acuérdate de eso. El ego no puede cambiar de mentalidad. El ego, no obstante, tú lo que puedes es elegir la paz de Dios y ahí estás eligiendo en contra del sistema de pensamientos del ego y el cambio de mentalidad surge a raíz del nuevo sistema de pensamientos porque te estás identificando. ¿Y aguantarte ahí hasta que sientas incómoda? No. Simplemente, si de corazón sientes que tienes que salir de ahí, sales de ahí. Pero lo haces sin juicio, sin culpa, sin ataque, sin justificaciones. Simplemente, bueno, yo siento que esto no es donde tengo que estar ahora mismo o me siento que tengo que salir de aquí. Yo siempre digo que tú no tienes que perdonar el infierno en el infierno. Tú puedes perdonar el infierno desde el cielo. ¿Ok? Así que, por eso es que esa pregunta como que se intersectan, pero no pueden. Porque uno es el sistema de pensamientos del Espíritu Santo, el otro es el del ego y los dos son paralelos, pero no intersectan. ¿Ok? Y finalmente dices, seguramente al Espíritu Santo no le importa todo este sufrimiento de mi pequeño personaje. Tienes perfecta razón. Poco le importa porque tú no estás aquí. Tú estás en los brazos de Dios descansando. Pero él tiene una misericordia, pero tiene un amor tan grande para ti que cuando te percibe sufriendo, él te dice, dame tu mentalidad para ayudarte a paz. Pero él no sufre contigo. Él simplemente te da cuenta que tú él estás sufriendo porque tú estás eligiendo un sistema de pensamiento errado. Pero yo quiero mejorar como humano. Bueno, el hecho de que tú estás hablando como ser humano, no trates de mejorar como ser humano. No trates de perfeccionar el personaje. Vamos a cambiar de mentalidad y el personaje va a empezar ahora a reflejar ese estado mental. Y se puede decir que desde ese punto vas a ser un ser humano más amoroso, más paciente, no te tomas este mundo tan en serio. Y desde ese punto de vista se puede decir que estás mejorando como ser humano. Pero no trates de mejorar el personaje. Tú cambias de mentalidad y el personaje, la mejoría del personaje sucede por defecto. Dices, aunque no sé por, ok, dijiste, pero yo quiero mejorar como ser humano aunque no sé por dónde. Bueno, en realidad sí sabes por dónde, eligiendo la paz de Dios. Elige la paz de Dios y desde ese punto de vista ya estás por el pie correcto. De ahí en adelante pues tu vida se va a ir desenvolviendo. Sí, las oportunidades para perdonarse te presentarán en otro trabajo, en otra pareja, hasta que te des cuenta que no es ni el trabajo ni la pareja, que es tu mentalidad. A raíz de que cambies de mentalidad, puede que ahora te quedes con un trabajo por mucho tiempo. Y quién sabe si una vez que ese trabajo sirve su propósito y aprendiste tu lección, pues mira, puede que cambies de trabajo. No pasa nada. No estamos hablando de que tienes que quedarte en un trabajo ni que tienes que quedarte en una pareja. Pero deja que la vida se viva a través de ti y entonces puedes ahora disfrutar de la paz de Dios. Y tranquila, no pasa nada. Eso es todo lo que es. Bueno, las personas que les guste este tipo de preguntas y comentarios pueden ir a mi página web, nickarandes.com. Ahí tengo muchos videos y preguntas. Pero pueden ir también a mi blog. Yo lo pongo todo el tiempo. nickarandesblog.com Tengo un libro, Lo que pasa cuando dejas ir. Y pues nada, esto simplemente es algo que hago porque... porque sí. Por ninguna otra razón. Aparte de eso, que pases un lindo día y recuerda que Dios es.